Siendo las 20, 30 horas 8 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 declaro formalmente inaugurado al Festival Maya Independiente 2013 Siendo las 20, 30 horas 9 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 Siendo las 20, 30 horas 9 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 Siendo las 20, 30 horas 9 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 Siendo las 20, 30 horas 9 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 Siendo las 20, 30 horas 9 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 Siendo las 20, 30 horas 9 y media de la noche del día 12 de octubre de 2013 ¡Gracias! ¡Gracias!